¡Suscríbete al canal! 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 Hola Laura, tenemos un problema, que Pepe se ha caído y tiene el pie hinchado y no puede seguir andando. ¿Qué hacemos? ¿Podéis venir a recogerlo? Nos hemos separado un poco del camino para dormir esta noche. ¿Pero es una guince o está roto? No sé, lo tiene hinchado y no puede caminar. Vale, venga, decidme dónde estáis que vamos a buscarlo. Vamos. ¿Laura? ¿Hola? ¿Me estima sin cobertura? ¿Cuál fuera más? Ojalá que sí. ¡Ele! Bueno, somos Scout y estamos haciendo una supervivencia y era por si nos podría dejar quedarnos en su casa. En cambio le hacemos algún servicio o algo, nos vendría a cañar. Pasad, que tengo cuchero bueno hoy de la abuela. Muchas gracias. Gracias, gracias. El clan ha estado bastante bien. Hemos hecho hasta una empresa. Sí, coincido, coincido. Pongo eso y pasamos al siguiente bloque. Bueno, actitudes de aceptación y diversidad dentro del clan. Si en vuestro clan algún rover manifestase su orientación LGTBI... ¿Cómo pensáis que reaccionaría al clan? ¿Cómo pensáis que reaccionaría a su clan? Yo ya sé por quién dos han vuelto esta pregunta. A ver, seguro que es por amigos y niñas. Ya, así no puedes seguir. Va a haber un momento en que solo te vas a tener que decidir a tu clan. Y va a ser mucho más fácil, tanto para ti como para los demás. A ver, sí, sí. Es un clan bastante abierto en ese estilo. No creo que compongo eso, que no había problema hoy. Pero ninguno. Absurdo, eh. Lo que estás haciendo tú, esa competición, es que... Nada más que hace falta. A ver cómo miráis para saber lo que sentís. Es que ya se ha dado cuenta la mitad del clan. Hostia, pero es que... Que no lo entiendes, pero es que no es tan fácil. No puedo contar a Alejandro, así, mucho. Hostia. Que es Laura. Adiós. Laura, dime. Hombre, venga, por fin me cogéis el teléfono. ¿Se puede saber dónde estáis? ¿Sabéis algo del otro equipo? Hombre, es que no sé por qué no cogéis el teléfono. Tengo un equipo medio desaparecido, otro sin comida y un rover con el pie medio roto. Es que no, tío, si no podéis ser responsables y hacer bien la supervivencia, nos volvemos al campamento y se acaba la actividad. Laura, tranquila, mañana ya es el último día y solo queda la última bandera, así que tienen que ir a la bandera seguro. Yo, en cuanto los vea mañana, te llamo. ¿Vosotros estáis bien? ¿Sí? Vale, venga, ¿os falta comida o algo? El potaje está hecho ya, ¿eh? Sí, sí, la comida bien. Nos hemos sabido racionar bien la comida durante la ruta y en el momento creo que no nos va a hacer falta comida. Tenemos barricas y nueces y alimentos. Venga, hasta luego, blandas. ¿Qué queda para desayunar? Nada, si te lo has comido todo ya. Las almendras, los dátiles, barritas. Como estoy sola, mi madre está todo bien el campo y yo no... Y yo no llego, me duelen mucho los brazos. Por favor, hombre, la lámpara y tú. Ningún problema. ¿Y qué hacéis los voy, escao estos? ¡Escao! ¡Escao ya, el buen señor! No, no, venga, sí, levantaros, que nos vamos ya. Pero yo no puedo andar, yo tengo el pie chupedazo. ¿Pero qué dices? Si llevas un día descansando ya, el pie lo tenés ya perfecto. Yo no entiendo por qué es tan importante, eso es solo una supervivencia. ¿Qué importa que no ganemos? Pero vamos a ver, es una empresa que elegimos todo el clan y es mi último año, ¿vale? Quiero que esto salga bien. Pues aquí cada roba rema su propia canoa, si tú quieres que salga bien, pues coge. Te mantas tu empresa, que te va y ya está. Venga, no discutáis más. No, si es que... Vamos poco a poco y hasta donde lleguemos. Toma, te dejo mi horquilla. Yo veo que nos matamos y vayamos río abajo hasta que consigamos el banderín. ¿Pas lo tú? ¿Estás seguro? Pues sí, joder, que esto no dure nada, mira. Si a mí me llega por el tobillo. ¡Añadete al culo, no seas tramposo! Se tira solo uno por equipo, ¿eh? ¡Añadete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!